a grabar. Entonces, arrancamos acá con la presentación de funciones de variables aleatorias. Por favor, me interrumpen en cualquier momento si algo no les suena, no nos entiende. Tienen algún comentario en general. Siempre bienvenidos y bienvenidos. Entonces, el primer tema que quisiera aquí de una vez dejar un poco sobre la mesa es que recordemos todos, por favor, qué es lo que caracteriza una distribución de una variable. Una distribución que podría ser perfectamente así, como esta que está dibujada acá, un poco inclinada hacia la izquierda. ¿Cuáles son las tres características de esa distribución? O sea, si tuviéramos como que describirla en sentido matemático, hablaríamos en primera instancia de un valor esperado, ¿verdad? Un valor esperado de X, de esa variable X, que caracteriza dónde está, así, dónde está posicionado el centro de esa distribución, ¿verdad? Como decir, el valor que tiene el máximo, típicamente el máximo de esa función de densidad, de esa F de X, ¿verdad? Este, aquí igual quisiera tal vez empezar más bien que alguien me comente, si son tan amables, alguien nos puede explicar a qué se refiere el concepto valor esperado, qué es eso, cómo entendemos qué es un valor esperado. Este, el valor esperado no es lo de la esperanza. Exacto, sí, es la esperanza y a qué se refiere la esperanza. Entonces, eso es como, a ver, cómo, cómo me puedo explicar, como el valor ponderado, o sea, como ponderar todas las posibles, las posibles, este, opciones y sacar el valor como promedio de todo, como, no, no me sé explicar. Es correcto, no, Mario, este, buenísimo. Lo que estás diciendo es, es correcto, ¿verdad? Es totalmente correcto. Que uno diga algo que es correcto no necesariamente quiere decir que sea algo que, que cualquiera pueda entender, ¿verdad? Este, yo te entendí, Mario, este, no sé si cualquier persona, tal vez inclusive fuera de este curso, ¿verdad? Tal vez alguien con mente no economista, lo hubiera entendido. De hecho, vos decías, no, no, no me sé explicar, ¿qué, qué te, qué te falta ahí, digamos? ¿Qué, qué crees? Alguien puede ayudarnos aquí a Mario y a mí a, a entender cómo podemos aterrizar de forma muy mundana, qué es un valor esperado, o la esperanza. Tal vez de la mate no, no te puedo decir como mucho, pero sí, porque tampoco me podría explicar bien. Pero, digamos, la esperanza, por teoría, es el valor que uno puede esperar de, de cierta, de cierta variable aleatoria, dada la distribución de las probabilidades y de los datos. También es correcto. Ustedes son muy finos a nivel conceptual. Eso, todo es correcto. Yo agregaría, digamos, para darle como un sentido, como para, no sé, hacer más fácil la mate, diría que es parecido al, como al promedio ponderado, ¿no? Es como agarrar los posibles valores junto, y como vienen diciendo los demás compañeros, disimilar al, al, al promedio ponderado, en el sentido que buscamos agarrar como los posibles valores que puede agarrar nuestra variable, y, pues, tener un, una esperanza, ¿no? De dónde más o menos puede resultar, este, de dónde puede caer el resultado. Ok. Perfecto, Leo. También, eso, eso también es totalmente. Leo, ¿serías tan amable con eso que acabas de decir? ¿Algún ejemplo? ¿Cualquier ejemplo? Lo que se te ocurra ahorita. ¿Cómo, cómo tratarías de aterrizar eso? Eh, la verdad es que, por ejemplo, creo que el caso de, de los dados, o sea, no sabría ahorita cómo ponerlo en, como en términos matemáticos, pero me acuerdo que ese es como un ejemplo que se da mucho en el curso de, de probas. Sí, ajá. Entonces, ¿qué dirías vos? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable en el caso del dado? Y serían los resultados que pudiese, que pudiese tomar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Cada una de las caras. Perfecto, Leo. Exacto. Cada uno tiene una probabilidad de un sexto, entonces, ponderar esos resultados para obtener más o menos dónde, qué podríamos esperar de, de, de la variable. Ok. Y si sacas ahí el valor esperado, ¿cuánto sería? Eh, ya, ya. Dice Leo, entonces, mientras Leo lo calcula ahí, no sé, alguien más, igual, bienvenidos, ¿verdad? De todo esto, es todo esto es colaborativo, ¿verdad? Aquí es, si alguien tiene algo que aportarle a lo que está diciendo Leo y lo que dieron los demás compañeros, bienvenidos. Entonces, eh, lo que está que vamos calculando ahora, de acuerdo con las definiciones que dieron todos ustedes hasta el momento, sería el promedio ponderado de esos números del 1 al 6, ¿verdad? Este, todos multiplicados en ese caso por la misma probabilidad, ¿verdad? Eso nos dijeron en su momento, en el curso de probabilidad, seguramente estamos en una distribución uniforme. Eh, cada una son equiprobables, entonces, 1 por un sexto, más 2 por un sexto, etc. Da 3.5. 3.5, perfecto. Leo, ese es el valor esperado. Ahora sí, yo que no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada de estadística, y la verdad no me gusta nada, este, ¿qué es eso? ¿Qué es 3.5? Podrías, te acabo de decir, así lo calculé, ese promedio ponderado de los valores, ¿verdad? Ajá, eso mismo. Este, digamos, o sea que 3.5, pues no es un resultado que puede tener el dado, ¿no? Pero que si hacemos múltiples repeticiones y luego calculamos como el promedio de estas repeticiones podría estar alrededor de 3.5, o sea, como, sí, como un promedio ponderado de los posibles resultados como a lo largo de varias repeticiones, ¿no? Excelente. Querer formalizar tal vez la incertidumbre del experimento. Excelente, compañero. Muy bien. Este, de hecho, ahí le acabas de poner un apellido que es clave en esto, ¿verdad? El valor, porque uno podría decir, pues, porque a veces uno escucha realmente el valor esperado es el valor más probable que ocurra, ¿verdad? No sé si alguna vez han escuchado ustedes como ese tipo de definición en cuanto a la esperanza. Pues eso, yo como ignorante en estadística, no lo entendí, ¿verdad? O sea, porque que me digas que 3.5 es el valor más probable que ocurra, es el centro de esta función de densidad, ahí está difícil, ¿verdad? Que yo lo dijera, porque hasta donde yo sé no sale ningún 3.5 en el dado. Pero eso que acabas de decir es, sí, efectivamente, ese promedio ponderado, de hecho, ese promedio, uno podría decir, como de largo plazo, ¿verdad? Yo creo que en economía hay uno que otro concepto por ahí también que hace referencia a ese tipo de ideas, ¿verdad? Una consistencia de largo plazo en cuanto a un valor que se puede obtener como promedio. Entonces, sí, estamos como en un contexto que está partiendo de una gran cantidad de repeticiones. Todo eso está muy bien, lo que nos acaba de ayudar Leo a precisar en esta noción, ¿verdad? O sea, aquí está involucrado una cantidad interesante de observaciones para que se manifieste, ¿verdad? Haciendo referencia a algo medio esotérico aquí, para que se manifieste un valor esperado. Muy bien, este, ¿cómo entendemos la varianza? Este, a lo que yo entiendo es, a partir del centro, ¿qué tanto se desvía las posibilidades? Ok, las posibilidades que referís a los valores posibles de la variable. Ajá, este, yo me acuerdo que, no, no, al pie, no, 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 Mario, yo a todos les agradezco mucho, todos los que estén participando, ¿verdad? Y ya me quedó claro por qué la compañera, creo que Heidi, perdón si no me acuerdo bien ahora, la compañera de física decía que aquí más bien habla mucho, me encanta la dinámica, compañeros, adelante, Mario, por favor. No, que yo me acuerdo que la profe Valentini daba el ejemplo de la piscina. De la, perdón. De una piscina o un río que decía que la profundidad promedio era como cuatro, no sé, cuatro pies de, dos pies, digamos, pero que era la promedio, que había puntos donde estaba a tres o otros donde estaba uno, y entonces que esa era como la varianza. ¿Sí es eso? Así es, así es, muchas gracias, Don Mario. Te referís al río, ¿verdad? Me imagino. Sí, al río, al río. Sí, sí, que entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque uno podría decir, mira, cuál es la profundidad promedio del río. Y te dicen cuatro pies, y decís, bueno, no me voy a ahogar, ¿verdad? Pero el promedio te sirve poco. Creo que a eso viene el ejemplo, supongo, ¿verdad? Porque si me toca el punto de los seis y resto de pies, pues ya ahí estamos en problemas, ¿verdad? Este, en caso de que no pueda nadar, por supuesto, ¿verdad? Entonces la varianza sí, efectivamente, hace referencia de qué tanto, no es tan feliz usar esa palabra, pero qué tan representativo es el promedio, ¿verdad? Entre menor varianza, pues diríamos que es más, más, este, sí, más, más, entre menor varianza son más parecidos los valores al promedio y entre, entre más grande sea, pues menos me dice realmente ese valor sobre cómo son los valores en general de esa población. Pero entonces, uno es un poco dónde está posicionado y el otro tiene que ver en cuanto al tipo de, qué tan ancha es esa distribución, ¿verdad? O qué tan angosta puede ser. Ya ahí le dimos dos atributos a la distribución de esa variable, la esperanza y la varianza. El centro y la variabilidad o la dispersión. Y la tercera característica, aquí nada más para estar totalmente de acuerdo todos nosotros, este, de hecho ahí ese comentario abajo como que no ayuda mucho, era asimetría o asimetría, es si es, más bien, si es simétrica o si es asimétrica esa distribución. O sea, si tenemos una evidencia de que hay algún tipo de sesgo hacia una de las colas, que por cierto decíamos, por ejemplo, en este caso es una asimetría a la derecha, ¿verdad? Un poco contraintuitiva de esa descripción, porque uno diría, pues está la mayoría de los valores acumulados a la izquierda, entonces por qué me hablan de asimetría a la derecha y es porque los valores extremos están a la derecha, ¿verdad? Entonces la caracterización en cuanto a la asimetría o asimetría está dada por donde están ubicados los valores extremos. Entonces, de nuevo aquí también yo uso estos conceptos, puede ser que todos ustedes estén totalmente cómodos con hablar de asimetrías, asimetrías o valores extremos. Si a alguien no les suena algo de eso, por favor, de verdad, no se queden con la duda. Ok. Entonces, aquí estaríamos en la primera. Luego, partamos ahora de lo siguiente, antes de entrar un poco más formalmente a lo que podría suceder con estas combinaciones lineales, partamos de una idea muy sencilla aquí. Lo siguiente, tengo una variable Y, que es un modelo, es una función de X, tiene esa forma, ¿verdad? 3X. Entonces, ¿qué sería la esperanza de Y? La esperanza de Y debería ser entonces tres veces la esperanza de X, ¿verdad? Eso es, de hecho, ahorita lo vamos a ver un poco más formal ahí a nivel de los teoremas, pero es bastante intuitivo. O sea, si yo tengo que mi variable X, por ejemplo, es lo que decía Lea ahora, el número de los, de puntos en los dados, ¿verdad? Y me interesa, me interesa definir una variable Y como la suma de las, de tres lanzamientos de esos dados, de los puntos que obtengo en tres lanzamientos. Entonces, la esperanza de Y debería ser tres veces la esperanza de cada uno de los dados, que es 3,5, como dijimos, ¿verdad? Entonces, digamos que esta parte es bastante intuitiva, seguramente, ¿verdad? La esperanza de Y es tres veces la esperanza de X. La varianza de Y, lo que tendremos que decir aquí entonces es, sería como Y menos la esperanza de Y, ¿verdad? Al cuadrado. Recuerden que la varianza es la diferencia entre, acá lo que les dijo Mario ahora, el valor menos el promedio al cuadrado, ¿verdad? La dispersión alrededor del promedio. Y entonces sustituyo Y por 3X y tendríamos esto, ¿verdad? 3X menos tres veces la esperanza de X, dado que definimos que la esperanza de Y es tres por esperanza de X. Y con esto tendríamos, tendríamos básicamente, podríamos sacar también aquí el 3, ¿verdad? De esa, de este, de este, de este término, ¿verdad? Aquí tenemos tres como factor común, o sea, de tres al cuadrado, y quedaría X menos esperanza de X al cuadrado, que es la varianza de X, o sea, que la varianza de Y sería nueve veces la varianza de X. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una relación lineal en el caso de la varianza, ¿verdad? Sino que aquí pues se exponencia literalmente la variabilidad. En otras palabras, si en el caso de la, de la, de lo que dijimos antes de la, de la esperanza del, del lanzamiento de un dado es 3,5, la varianza, ¿cuánto sería? Bueno, la varianza la vamos a obtener restándole, igual, sacando un promedio ponderado entre cada uno de los valores, uno menos 3,5 al cuadrado, ¿verdad? Más, y cada uno multiplicado por un sexto, más, eh, dos menos 3,5 al cuadrado, etc. ¿verdad? Ese resultado que obtenemos como varianza, ese, eh, no sería ahora multiplicado por tres, sino sería multiplicado por nueve. Tendríamos bastante más variabilidad amplificada al considerar ahora, eh, ya no, no me interesa el valor esperado de un dado, sino de la suma de los tres dados, ¿verdad? Eh, y esa varianza no es amplificada por tres, sino por tres al cuadrado. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos interesa ir definiendo acá, un poco más formalmente, ¿verdad? La distribución de funciones de variables aleatorias, aquí tendríamos definida Y como una función G de X1, X2 hasta Xn, de hecho aquí van a ir en consistencia, ¿verdad? es XK, K variables, tal vez es mejor hablar de K variables para no confundirnos con, todavía con lo que es la muestra, sería, eh, la definición de esas variables que estamos tratando aquí, esta combinación lineal, ¿verdad? A1X1 más A2X2 hasta más AKXK, que es lo que hace este modelo lineal, que las AI son constantes, ¿verdad? El valor esperado, entonces, aplicando lo que, lo que les acaba de decir, de una variable, ¿verdad? O sea, de Y igual a 3X, aquí Y es igual a a un vector de X, ¿verdad? Y ese vector es una suma, entonces, sería el valor esperado de la sumatoria de esto que está escrito aquí arriba, ahora expresado en términos de sumatoria, sería la esperanza de igual a 1 hasta N de AIXY y eso básicamente sería la sumatoria de igual a 1 hasta N de cada uno de los coeficientes, ahí multiplicado por la esperanza de las X. Eventualmente pensemos aquí que nos interesaría sumar diferentes fenómenos, ¿verdad? Como decir los tres dados más el resultado de otro tipo de juego de azar, ¿verdad? Que podemos poner ahí también con los valores correspondientes y cada uno multiplicarlo por su coeficiente. Por ejemplo, tengo tres dados y tengo dos otros objetos que voy a registrar el valor de esos otros objetos cuando los tiro en un juego de azar y obtengo entonces una combinación misma. Eso en el caso digamos este un poco árido de los juegos de azar que es el típico ejemplo con el que trabajamos y hablamos en los cursos de estadística, ¿verdad? Pero pensemos de esto de forma un poco más interesante en fenómenos económicos ¿verdad? ¿Qué podría ser relevante aquí? Pensemos en una planta producción ¿Qué se imaginan ustedes que podría tener este tipo de forma de función lineal? ¿Qué tipo de fenómenos en una planta producción podría responder a eso? No sé pero tal vez se me ocurre los carros en la planta de producción que salen dañados por cada cantidad de carros que sí salen bien entonces tal vez dependiendo de cómo se ve podría salir lineal ¿Como una proporción de carros con defectos decís? Sí, digamos y por cada tres carros que salen mal que salen bien uno sale mal entonces sí quedaría lineal porque iría tres uno seis dos nueve tres y así una proporción ok sí perfecto esa es una opción solo que no sé cómo te estarías imaginando una función de ese tipo o sea cómo 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 trabajaría o sea qué sería tu x1 y qué sería tu x2 por ejemplo y lo que estoy haciendo ahorita perdón sol disculpa estabas comentando algo o estás con micrófono pero se ha encendido es que lo que iba a decirles es esto que estamos haciendo que ustedes han estado haciendo en todas estas firminas es algo que honestamente en los en las versiones pasadas de este curso lo dejaba de hacer un poco pero ya he recibido algún feedback de algunos compañeros que ya han salido del curso decían que al inicio les parecía sumamente abstracto todo esto o sea no complicado pero sí muy difícil de imaginar en qué sentido podría ser esto real en algún momento entonces lo que estoy tratando un poco es con ustedes de imaginarnos cómo se podría aterrizar esto a algo real entonces ahorita Andrés nos decía que podría haber una relación lineal de uno de cada tres carros sale con defecto entonces básicamente lo que imaginaría yo ahí si te interpreto bien Andrés es que tendríamos como un tercio como coeficiente si yo quisiera saber cuál es la cantidad de si Y es la cantidad de carros con defectos sería un tercio por la cantidad de carros que produce así lo estabas pensando si una idea similar a eso ok perfecto usemos esto que dice Andrés y pensemos bueno en una en un tipo de vehículo de esto que estoy produciendo es una tercera parte en otra es un 20% en otro tipo de vehículo y en otro es un lo que ustedes quieran un 40% entonces en cada uno eso es x1 x2 x3 yo lo multiplico por estos estos coeficientes que nos sugirió Andrés y así obtendría entonces una una función de la cantidad de carros con defectos digamos Y como la suma de todos los carros que tienen defectos en en esa planta los tres tipos que producen ok entonces en el caso del valor esperado si yo ahora quisiera saber cuál es el valor esperado de Y que tendría que hacer según esto que dice aquí puede repetir la pregunta si ahora nada más para aclarar tenemos tres tipos de carros según lo que nos estaba sugiriendo Andrés y cada uno de esos carros tiene una proporción de la producción que sale con defectos una tercera parte en el primero un 20% en el segundo tipo de carro y un 40% en el tercero pues ahora quisiera saber según esto que dice aquí en la filmina la definición de esa teoría mitad del valor esperado cuál es la cómo calculo el valor esperado de todos los carros con defectos de la planta sin importar el tipo multiplica cada uno por el valor no porcentual sino el otro antes de multiplicar por 100 y se suman y no me acuerdo qué más había que hacer a la esperanza exacto o sea aquí lo que dice Mario es tendríamos que tomar entonces en el primer caso tengo un tercio ¿verdad? dijimos del primer tipo de vehículo un tercio por el valor esperado de la producción de esos vehículos supongamos que eso también es una variable aleatoria y no es algo que está exactamente bajo control de la compañía depende de la cantidad personal que hay depende de otro tipo de eficiencias que se tienen que lograr etc entonces no es algo que está totalmente programado sino que es una variable aleatoria pero esa variable aleatoria tiene un valor esperado entonces hay valor esperado para la cantidad de producción del primer tipo lo mismo para el segundo y para el tercer tipo de vehículos y cada uno de esos valores esperados se multiplicarían por su propio porcentaje o proporción de vehículos con defectos y esa suma proporción uno que sería esa tercera parte que nos decía Andrés por el valor esperado de la cantidad de producción del vehículo uno más la proporción del dos que era 20% por el valor esperado del segundo tipo de vehículo más el 40% que dijimos para el tercer tipo de vehículo multiplicado por la esperanza en ese caso y esa sería básicamente la forma en que tenemos de obtener el valor esperado del total de vehículos con defectos hay algo de magia de sorpresa en eso que le estoy diciendo seguramente no bastante intuitivo supongo entonces este eso es básicamente lo que nos está diciendo este teorema los casos especiales bueno podría ser que los ahí sean uno verdad que no estén realmente ponderados de ninguna forma especial todos tienen el mismo peso entonces ahí sería x1 más x2 hasta más xn y ahí básicamente sería la esperanza x1 hasta más la esperanza xn es como el caso más sencillo que nos podríamos tocar a ver por acá ok luego también nos podría interesar de hecho nos interesa qué pasa cuando tenemos una resta de variables una resta de variables donde creerían ustedes que podríamos algún fenómeno algún ejemplo que se les ocurre donde podría ser más bien relevante restar los variables me parece que me acuerdo de un examen de prueba en el que en el que digamos también nos definían una función y en términos de una x y decían que una persona iba a ganar cinco dólares por ejemplo cada vez que tiraba un un dado y caía en par e iba a donar a la caridad dos cada vez que eso caía en en impar pues entonces la función de ganancia estaba por y igual a 5x menos 2x o algo así me parece entonces en este caso sí habría que restar sí eso sí perfecto eso es un buen ejemplo este nada más que ahí los coeficientes no serían estrictamente uno y menos uno pero sí o sea ese tipo de 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 cómo se llama de de fenómenos podría ser perfectamente viable como calcular un poquito igual eso un juego de azar que es lo que está de fondo ahí suponiendo que las ganancias son iguales para para ambos escenarios y entonces calcular el valor esperado de x1 menos el valor esperado de x2 o sea ahí aplica lo mismo ves con el mismo teorema estamos operando igual es la sumatoria de ai xy que es el ai en el caso x1 1 positivo en el caso a2 es menos 1 pero así seguimos aplicando el mismo principio luego viene la pregunta cuando aquí solo hemos estado hablando hasta el momento de qué pasa con los valores esperados que como hablamos ahorita es bastante directo e intuitivo en lo que estamos manejando pero ahora nos vamos a empezar a combinar todo esto con el concepto de covarianza de covarianza entonces ustedes antes me dijeron que la varianza me decía Mario que la varianza se refiere a qué tanto se parecen cada uno de los valores que podemos tener con nuestra variable al promedio al valor esperado si son bastante similares o si hay bastantes diferencias entre ese valor y el promedio eso es para una variable la varianza de x a qué se refiere conceptualmente conceptualmente a qué se refiere la covarianza de x perdón la covarianza de x no la covarianza de x que me puede tratar de explicar eso un poco este profe no sé si es que sí bueno no sé si estoy enredado con los conceptos pero la covarianza no era la ahorita estamos con la varianza no es la no la es la es la estándar no va a que creo que sí ahí ahí tenés una pequeña confusión mario este la aviación estándar más bien alguien nos nos puede nos puede precisar ahí a qué se refiere la aviación estándar no tan amables voy a estar equivocado pero ah no ok ok sorry que te atraviesa el caballo eh voy a estar equivocado pero me estándar es cuánto se desvía digamos en promedio cada observación del promedio valga la redundancia entonces exacto perfecto andrés correcto pero eso no fue lo mismo que acabamos de decir de la varianza sí pero yo creo que la aviación estándar es en valor absoluto bueno el lado al cuadrado o más bien en realidad no me acuerdo me confunde ahí Andrés vos tenés algo para precisar aquí con Mario digamos sí hay una igualdad pero también tengo que admitir que nunca me la aprendí digamos una era el cuadrado de la otra o una era la raíz de la otra pero bien bien así me parece que la varianza es la raíz de la aviación estándar porque todavía 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 no estamos ahí al 100% excelente verdad en serio tengo que agradecerles que es la primera vez que participan tanto creo que de eso se trata lleguemos juntos al concepto que alguien nos puede ayudar por favor yo creo creo que me viene al revés creo que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza creo excelente gracias Leo así es ese es en ese orden entonces estamos muy cerca pero si es en ese orden y más que no sé no la verdad no tengo claro cómo les explicaron a ustedes toda esta parte en su momento de la estadística descriptiva pero normalmente verdad me gusta mucho dar esos cursos también este normalmente uno debería empezar de la forma también más intuitiva como de cómo calcular porque lo que yo quiero en primera instancia cuando partimos así como de lo básico básico en estadística decimos bueno el promedio que es el promedio el promedio es el valor el que es más representativo de todos estos valores hacia dónde tienden en el centro todos los valores de hecho yo creo que desde que somos niños ya nos acostumbramos un poco a la idea de que es un promedio ok bueno entonces obtenemos ese y está muy bien el ejemplo ese que comentaron ustedes de los cuatro pies de profundidad que tiene el río en promedio y luego bueno cómo representamos ahora el concepto de qué tanto se parecen los diferentes puntos en los que yo puedo cruzar el río qué tanto se parecen esos puntos a esa profundidad promedio de cuatro pies cómo hacemos eso ese matemáticamente qué hacemos para poder obtener esa diferencia promedio con respecto al promedio hago una aclaración aquí compañeros yo sé que esto que suele pasar cuando hago este tipo de preguntas y esta elaboración que estoy tratando de hacer que gente como usted dice por el amor a Dios no más más elemental no puede llegar a ser esto es demasiado fácil no es nada complicado que estamos haciendo acá lo que quiero es es elaborar un asunto conceptual no es complejidad matemática es cómo conceptualmente llego a las ideas que se definen para poder medir cosas de dónde salió eso cuáles son los pasos lógicos que estoy siguiendo para llegar ahí entonces nada complicado cuando les pregunto cómo calculo la diferencia promedio con respecto a esos cuatro pies promedio que tiene el río quién me ayuda aquí matemáticamente profe sí cómo obtener un valor cómo obtendrías ese valor es agarrar el promedio y restarle cada cada dato y hacer la suma de esos y dividirlo entre el total de datos y cada resta hay dos formas ya sea lo hace elevando al cuadrado o lo pone mayor absoluto y así se calcula ¿por qué no lo dejas así como estaba? porque van a haber valores negativos porque puede que haya unos menores que la media entonces lo que me importa ahorita a mí es la magnitud no si está para arriba o para abajo entonces se pueden contrarrestar los de abajo con los de arriba y me haría un valor equivocado correcto correcto este sí creo que no sé o sea no tenía que ver como que si uno suma todas las desviaciones el resultado es cero con el resultado de todas las desviaciones así es exactamente eso es lo que pasa ¿verdad? yo estoy haciendo sumatoria de x y menos x barra en cada caso ¿verdad? y como si ustedes fíjense ahí un segundo ¿verdad? tenemos sumatoria y a propósito lo estoy obligando un poco a hacerlo en abstracto para que mantengamos aquí la atención al 100 sumatoria de x y menos x barra y la x y menos x barra está en paréntesis ¿verdad? y aplico sumatoria entonces ¿cómo se descompone eso? sería sumatoria de x y ¿verdad? menos la sumatoria de los x barras ¿verdad? ¿Ok? entonces sumatoria de x y no le puedo hacer mucho más ¿Qué es sumatoria de x barra? sería x barra es un valor constante ¿verdad? es un único valor entonces sería n veces x barra y n x barra ¿qué es a su vez? n veces la sumatoria de x y entre n ¿correcto? entonces elimino ¿verdad? este simplifico el n por sumatoria de x y entre n entonces quedan n los n se eliminan y quedaría sumatoria de x y menos sumatoria de x y o sea por definición matemática es cero ¿verdad? cuando yo hago justamente lo que acaban de decir ustedes lo que acaba de decir Leo de que si si sumo eso de forma lineal voy a constantemente llegar al mismo resultado que es cero ¿Ok? entonces no sirve eso y por eso tienes toda la razón Esteban tenemos dos opciones para porque al final lo que nos interesa no es la dirección de la diferencia no nos interesa si es negativa o si es positiva nos interesa la distancia y la distancia es el valor absoluto ¿verdad? con respecto al cero entonces eso es una opción de hecho existe una medida así que seguramente no sé si se la habrán contado ustedes en su momento es tan tan poco querida en la estadística que solo se menciona en esa sesión en esa clase y después de eso nunca más es la desviación media ¿verdad? la desviación media sería esa diferencia absoluta promedio de cada uno de los valores con respecto al promedio y luego está la otra opción que dijo Esteban ahora correctamente que es elevar cada una de esas diferencias al cuadrado y el resultado de cuando yo sumo esas diferencias al cuadrado y lo divido entre n ¿qué es? la varianza la varianza ¿todo de acuerdo? ¿alguien tiene objeciones? faltó una precisión pequeña por ahí cuando tomo todas esas diferencias al cuadrado la sumo y lo divido entre n obtengo la varianza ¿eso es correcto? no ¿verdad? ¿alguien recuerda que falta ahí? si lo dividen entre n no sería como ese el total no sería el promedio la varianza promedio ese sería de hecho sería la diferencia cuadrática promedio exacto Felipe buenísimo así es la diferencia cuadrática promedio aquí hay un pequeño detallito que faltaba por eso yo hago este tipo de comentarios para que ustedes me digan igual no 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 estamos de acuerdo ¿verdad? falta algo hay que dividir entre n menos 1 recuerda el concepto ese que acaba de decir Felipe exactamente es un promedio de hecho en algunos otros idiomas no solo le dicen varianza sino el el mean square ¿verdad? es el promedio de la diferencia cuadrática este pero es dividido entre n menos 1 ¿por qué entre n menos 1? porque perdemos un grado de libertad de la muestra al utilizar x barra el promedio como medio para calcular esa variante no solo estoy usando los valores de la muestra como tal sino que estoy usando como una medida derivada de la muestra para hacer un cálculo de una segunda de un segundo concepto entonces ahí perdí un grado de libertad esto que acabo de decir simplemente todo esto que estoy comentando es retomando de aquello que ustedes habían visto ya hace un rato atrás y que es totalmente natural que ahorita no lo tengan al 100% fresco y eso que dije ahorita lo del grado de libertad si tiene cierto grado de esotérica un poco hay que creer en eso así es pierde un grado de libertad este y a la varía pero la varianza cuando yo por ejemplo obtengo que les gusta que en este ejemplo del río de los cuatro pies de profundidad obtengo un valor de de ocho pies al cuadrado de varianza recuerden que a la hora de que estoy elevando las unidades al cuadrado la unidad de medida también se eleva al cuadrado entonces serían ocho pies al cuadrado el resultado de la varianza eso que sentido práctico tiene como entiendo eso que me dice eso qué opinan compañeros no se le puede sacar no se le puede sacar raíz a este resultado para volver a tener digamos la varianza en unidades como en las unidades de medida que estamos usando digamos pies perfecto así es don Leo y ese es como dije hasta hace un rato también se ven que a la hora de hablar de pies al cuadrado eso solo lo entiende un matemático nadie más puede entender que es un pie al cuadrado a menos que estemos hablando por supuesto de áreas y aquí no estamos hablando de áreas sino de distancias profundidades pues no son no es un concepto de volumen ni de área entonces ese pie al cuadrado en ese caso no viene al caso y por eso tiene toda la razón Leo aquí deberíamos estar hablando más bien de una medida otra vez devolviéndonos a las unidades lineales sacando raíz y esa es la definición estándar la definición estándar sería entonces nuestra forma de expresar en términos prácticos el resultado que obtuvimos o sea que cada valor en promedio en ese caso tendría raíz de 8 pies de diferencia con respecto a esos 4 pies de profundidad y con eso ya nos hacemos una idea ¿verdad? de qué tan riesgoso o no será meternos en ese río ¿verdad? dependiendo de si estamos en la NBA o si somos aquí de este mundo más bien ¿verdad? bueno entonces todo eso para hablar para retomar un poquito los conceptos de variabilidad de una variable ¿verdad? de una sola variable ahora vuelvo a la pregunta que les hacía hace unos minutos entonces si eso es la varianza cada uno de los valores con respecto a sí mismo ¿verdad? a su mismo promedio ¿qué es covarianza? ¿cómo entendemos eso? la covarianza escribe la relación entre variables aleatorias ¿cómo varía una producto de la variación de otra? perfecto totalmente correcto totalmente correcto ¿algún ejemplo? también aquí muy popular en economía profe me parece que empleo e inflación ok ¿me puedes ahí decir más o menos qué tipo de relación esperarías? es una relación inversa porque digamos usualmente cuando tenemos alta digamos es una disyuntiva si vos tenés empleo usualmente tenés que incurrir a alta inflación y si bajas la inflación puede haber más desempleo entonces se mueven como cruzándose apenas hay una relación inversa perfecto entonces ¿cómo sería la covarianza? o sea que ¿qué rango de valores esperarías que se encuentren? a saber ¿verdad? depende de las unidades de medida de cada una cualquier resultado pero ¿qué signo por lo menos aquí Andrés? sí esa era la que la que podía responder digamos usualmente en porcentajes depende de las magnitudes usualmente es como 5% en esos rangos pero para esta fórmula no estoy seguro de poder responder pero el signo sí Andrés no bueno compañeros igual el signo y siguiendo como la lógica que yo entiendo digamos con otras fórmulas parecidas podría ser negativo lo que sale totalmente ¿verdad? porque la correlación funciona igual es negativa cuando es una relación inversa entonces así es exactamente y de hecho la correlación es una medida derivada de la covarianza ¿verdad? o sea el concepto como la varianza es una como de nuestras fuentes de diferentes medidas posteriores que obtenemos para análisis para análisis de varianza pues valga la redundancia este la covarianza también como tal es como nuestro principio para hacer un montón de análisis posteriores ¿verdad? entonces la covarianza es clave y tiene toda la razón lo que ustedes acaban de comentar a los compañeros este de nuevo aquí seguimos trabajando con la idea con la idea de trabajar variables que a su vez digamos si uno quisiera aquí como decir que X es la sumatoria de A y X y Y es la sumatoria de BJ Y estamos hablando de variables que son resultantes de combinaciones lineales de otras variables ¿verdad? este entonces si yo trabajara con una situación así lo que nos dice este teorema es que esa covarianza de estas dos variables que son combinaciones lineales sería la doble sumatoria igual a 1 hasta N de J igual a 1 hasta M de las A y BJ o sea que ahí ya combinamos para cada par de variables aquí de las X Y Y J combinamos sus respectivos coeficientes ¿verdad? por ejemplo para X1 Y1 sería A1 B1 por la covarianza de X1 Y1 ¿ok? y eso eso lo repito ¿verdad? para todas las combinaciones pensando una matriz ¿verdad? de las X Y Y J ¿ok? entonces vamos a ver un poco la prueba de esto la prueba de esto sería que tengo la covarianza la que acabo de colocar aquí arriba en la que me interesa calcular para entender qué tipo de variación conjunta ¿verdad? o cómo afecta los cambios en esta variable a los cambios en la variable Y como dijeron ustedes hace unos minutos entonces esto es básicamente la covarianza es el valor esperado el valor esperado del valor de la variable de la A Y Y menos el valor esperado de esa variable de la sumatoria de A Y Y Y ven que esto es simplemente si a esto lo abstraemos un poco y nos quedamos con la idea que esto es X menos esperanza de X ¿verdad? si definiéramos si definiéramos que esta sumatoria es X ¿verdad? Entonces hago X menos esperanza de X si esto fuera la varianza si fuera la varianza eso mismo lo multiplicaría por sí mismo otra vez que es lo mismo que decir que leo la diferencia de X con respecto a la esperanza de X al cuadrado fue lo que me dijeron ustedes antes parece que fue Esteban que eso es lo que conceptualmente hago para evitar el problema este de que las diferencias sumadas lineales se anulan ¿verdad? por los signos entonces le estoy haciendo lo mismo ¿verdad? estoy calculando diferencias al cuadrado solo que aquí no me interesa tanto la varianza solita de X con respecto a su esperanza sino ¿qué pasa conjuntamente entre X y Y en cada una de los posibles valores de X con respecto a Y en cada una de las coordenadas si ustedes quieren de ese plano XY para cada uno los punto en ese plano ¿qué pasa de la X con respecto a su valor esperado al mismo tiempo que considero multiplicándolo por Y menos su valor esperado aquí vienen todas estas obviamente notaciones y simbolitos y cosas pero en el fondo es conceptualmente eso lo que estoy haciendo entonces no nos dejemos enredar por mucho simbología tratemos de abstraerlo de esa forma esa sería la covarianza aquí igual nada más de referencia a lo que comentamos antes cómo calculamos la varianza muestral que es un X barra y la varianza poblacional si conociéramos mu el parámetro en la media de la población pues ahí calcularíamos de esa forma o esa es efectivamente sigma cuadrado que la varianza poblacional aquí es un pequeño ejemplito en su momento tenemos este pequeño ejemplo de una relación XY también en la que está esta famosa promesa que no se ha estado donde ustedes creen firmemente o no en ella pero es entre más estudio mejor me va entre más horas dedico yo a estudiar a prepararme a dedicar energía y cariño a los trabajos mejor nota voy a obtener entonces supongamos supongamos que en ese diagramita que está ahí de fondo tiene un montón de puntos negros aquí por ahí los ven ustedes hay uno aquí otro etcétera entonces ahí ustedes ven unos puntos de fondo que denota qué tipo de relación bueno denota que efectivamente entre más estudio la nota tiende a crecer tiende a crecer qué cómo entendemos la covarianza aquí cómo entendemos la covarianza cuando vemos esto gráficamente dijimos ahora que efectivamente la correlación entre dos variables que por ahí también la mencionó Leo la correlación entre dos variables es una medida que obtenemos a partir de la covarianza y básicamente la idea aquí sería entender al mismo tiempo un punto por acá por ejemplo en una de esas coordenadas en una de esos puntos que obtuvimos para esta cantidad de horas que estudió esta persona obtuvo esta nota este valor de x con este valor de y entonces en esto aquí para todos los puntos acá si yo solo considerara la dimensión del eje vertical la nota yo podría sacar aquí y barra entonces tengo y barra y la marco en esta recta en esta perdón en esta en esta línea constante pues y tengo un valor de x barra también las horas promedio que estudió este grupo de estudiantes está por acá entonces qué pasa en este punto yo voy a calcular la diferencia de este valor de que estudió esta persona esta cantidad de horas y la comparo con las horas promedio que estudiaron las personas entonces aquí digo esta persona estudió menos que el promedio de todo el grupo de estudiantes y obtuvo también una nota una y en ese caso menor que llevar entonces pareciera que efectivamente esa hipótesis que teníamos en esa persona se cumple la promesa estudiaste menos obtuviste menos nota qué tipo de relación hay aquí en estas diferencias qué resultado obtengo al multiplicar x y menos x barra por y y menos y barra es positivo o es negativo el producto profe para nuestro caso en el que más horas si significan mejores notas entonces sería positivo no pero en este punto específicamente tenés razón pero en este punto que te decía ahora qué pasa con este producto x y menos x barra por y y menos y barra es positivo también o no sé si te referías a ese específicamente en ese punto en ese punto en específico también sería positivo porque ambos valores entre paréntesis serían negativos porque los valores observados están por debajo de las medias excelente daniel gracias perfecto y aquí arriba cualquiera de estos puntos por ejemplo este que se había marcado por acá es positivo o negativo igual positiva porque los paréntesis ahora serían positivos ambos perfecto excelente daniel en cuáles cuadrantes no en este cuadrante sería negativo aquí sería verdad x todavía sería la diferencia negativa por diferencia en y positiva y en este cuadrante al revés x diferencia x positiva y diferencia en y negativa lo cual quiere decir que si tuviéramos una una relación de este tipo como esta flecha que está ahí marcada en verde eso implicaría que matemáticamente yo obtengo un resultado al hacer la sumatoria de estos x y menos x barra por y y menos y barra negativa en suma también verdad o sea una covarianza negativa como la que nos sugirieron ahora este de del caso de la relación entre empleo e inflación por ejemplo para usar algo más interesante para ustedes que que hablar de de esta famosa promesa de entre más estudios mejor le va entonces es bastante intuitivo imaginarnos esa covarianza verdad qué pasa qué pasaría compañero o sea ahí dijimos ahí hablamos del signo de la covarianza verdad qué pasa con el con la magnitud dónde se va a hacer o sea cómo qué tipo de relación hace que la covarianza cualquiera que sea el signo sea más grande que debería estar pasando o hacia dónde tiende más bien qué qué tipo de comportamiento podría suceder en el que nos dé más bien poca covarianza profe ¿puedo repetir de nuevo la pregunta? sí claro la pregunta es ahora ya hablamos del signo verdad o sea en cuáles cuadrantes se concentrarían los puntos para que sea positiva o negativa y ahora la pregunta es qué tendría que pasar para que ahora en magnitud no en signo sino en magnitud esta covarianza se haga muy pequeña qué tipo de comportamiento en los puntos provocaría que se haga muy pequeña profe para que sea pequeña no sería que digamos el punto que estemos tomando como referencia no esté tan lejos del promedio exacto exacto y de hecho como dice Mariela ve que qué puede pasar uno podría decir aquí si me ubico por acá un punto por aquí por ejemplo Mariela aplica en ese sentido si estuviéramos aquí donde tengo el mouse o sea si lo toma digamos con respecto a x sí entonces ahí el punto x si estaría bastante lejos de la de la media de x pero el punto o sea la parte de y no no estaría tan lejos de de la media exacto entonces por este componente del producto sería pequeño ¿verdad? entonces quiere decir que si yo tengo puntos lo más parecidos todos a y barra le tengo poca covarianza ¿verdad? por más que tenga bastante variabilidad en x por supuesto si además todos se parecen mucho a x barra o sea todos tengo aquí cerca del centro todos pues entonces la covarianza se va a hacer aún más pequeña ¿verdad? y lo mismo puede pasar al revés ¿verdad? si para todo eso querría decir ¿qué querría decir si todos están muy cerca de y barra? en términos sustantivos aquí ¿qué concluimos? ustedes como interesados en este estudio en términos muy así mundanos si todos si todos los puntos están muy cerca de llevar aquí a lo largo de este de esta constante independientemente de los dos que estudies saca la misma nota bueno exacto mejor dedica el tiempo a otra cosa ¿verdad? este y si todos estuvieran acá también podría suceder ¿verdad? todos estuvieran acá que que concluimos bueno covarianza pequeña también ¿verdad? por cierto bastante pequeña ¿por qué concluimos? ¿por qué concluimos? este que puedo obtener diferentes notas con las mismas horas de estudio así es o sea depende en el fondo algo muy parecido ¿verdad? aparentemente depende de otra cosa el obtener esas notas si están de acuerdo que las conclusiones son las mismas de ambos casos ¿qué opinan? sí porque sería que no hay una relación fuerte entre las dos variables ok ¿todo de acuerdo con Mariano? sí ¿alguien alguien le suena que puede haber algo además para considerar? a mí lo que me parece extraño es como cuando todo está cerca del promedio de Y si podemos concluir algo porque Y es la variable dependiente de X pero cuando se lo ve es como concluir algo la variable independiente de X utilizando información de Y es como extraño exacto sí lo que dice José Pablo un poco parafraseándote José Pablo que es correcto lo que decís es está muy extraño el levantamiento del estudio como tal o sea en realidad no tengo evidencia no sé qué pasa con las horas o sea sí claramente por alguna muy curiosa razón todo el mundo estudió las mismas horas lo cual es muy sospechoso ¿verdad? pero eso a la vez implica que no tengo yo quería evaluar el efecto de X pero para evaluar el efecto de X necesito variabilidad en X pues que no salga variabilidad en Y no es algo que yo pueda influir ¿verdad? entonces es la variable de respuesta como dice José Pablo y ahí diría que efectivamente da igual cuánto estudio le va igual en la nota pero en el caso de que todo coincida en X la covarianza también puede dar cero o dar muy muy bajita pero hay que siempre ver este tipo de gráficos para darme cuenta qué está pasando en el fondo y si ese fuera el caso es decir hay un problema en el diseño del estudio ¿verdad? o sea cómo preguntamos si realmente la gente está declarando lo que es en cuanto a cuanto estudia porque realmente no logramos contestar la pregunta a diferencia del caso de si todos los valores están cerca de Y ese es uno de los puntos importantes ¿verdad? de lo que les decía compañeros ¿qué suele pasar cuando uno da estos cursos así a 100 por hora y cubriendo 8 conceptos en una sesión y así con botonazos ¿verdad? de Excel o algún software entonces la gente pues mete un comando calcula una covarianza y obtiene un resultado y dice listo no hay relación entre las varianzas no necesariamente ¿verdad? no necesariamente y ustedes como estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de Economía perfectamente podrían decir no me encantó que me hayas presentado la covarianza necesito ver el valor gráfico profe no me queda muy claro lo de cuando los valores digamos la diferencia entre cuando los valores están cerca del promedio de Y y cerca de la media de X como cuál era la diferencia en ese análisis como que me perdí un poco o sea en cuanto al resultado que la covarianza es muy baja decirle o en qué sentido es la pregunta ajá ajá digamos de cuando es muy baja que está cerca de lo que decía Mariela correctamente es que cuando calculas las diferencias aquí tenés una distancia bastante grande con respecto a X entonces este elemento del producto va a dar un valor alto pero en Y va a dar un valor muy bajito te va a bajar la dimensión de X explico va a tender a ser más alta la covarianza cuando vos tenés una diferencia aquí en X grande y el punto terminó estando por acá entonces va a ser grande con respecto a X y grande con respecto a Y ajá pero si está muy cerca todos los puntos del promedio de llevar en el caso extremo todos iguales o sea llevarles igual a cada uno de Y después no hay relación del todo y eso está reflejado en una covarianza tendiente a cero porque siempre tu Y menos Y barra va a tender a cero cuando están prácticamente sobre esta línea sobre esta constante pues no se me está explicando le voy a ir si ya me quedó más claro gracias buenísimo ok bueno de verdad ese es el tipo de cosas que me gustaría mucho que ustedes se lleven un poco como como inquietudes de jugar con datos no hablemos de formalidades estadísticas sino de tener como esa malicia a la hora de analizar datos el hecho que yo tenga covarianza igual cero no implica automáticamente conclusiones cajoneras sino un poco devolverme entender realmente cómo se produjeron esos datos y qué tipo de restricciones podríamos encontrar consideraciones que podría valer la pena hacer en cada una de esas situaciones ese es el valor agregado ustedes como estudiantes de esta carrera perdón aquí entonces voy a ir vamos a ir probando esto que voy a devolver un segundo aquí a esta filmina a esta estábamos por acá en la que dijimos que estábamos multiplicando los productos las diferencias de x menos la esperanza de x y y con respecto a la esperanza de y entonces vamos por acá ok entonces aquí tenemos eso mismo que acabamos de decir verdad y eso lo podríamos traducir y ven aquí qué pasó acá con respecto a esta anterior sacamos un ahí a el factor común verdad entonces quedaría sumatoria ahí por x y menos la esperanza de x y entonces quedaría esto acá y lo mismo para bj con respecto a y y luego este en esta en este producto podríamos al final combinarlo la doble sumatoria tenemos acá de igual a 1 hasta n j igual a 1 hasta m y ahora sería a y bj y como estoy multiplicando estas diferencias ahora quedarían multiplicadas las diferencias de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y ok este y eso nuevamente verdad aquí aplicando vean que aquí está la esperanza aquí afuera lo que los teoremas que teníamos antes verdad donde dijimos que la esperanza lo podríamos introducir la esperanza solo aplica para lo que es variable verdad los constantes los puedo dejar afuera y sería esperanza de x y menos esperanza de x y por y y j menos esperanza de y j entonces el valor esperado de esto y esa esperanza es igual a que por definición esa es pues si la si la esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado es la varianza de x ¿verdad? poblacional es la diferencia cada uno de x con respecto a su esperanza es la varianza entonces esta esperanza es la covarianza entre x y ¿verdad? entonces aquí tendríamos la doble sumatoria de a y b j por la covarianza x y y j y con eso habríamos entonces demostrado lo que dijimos en el teorema pero estas cosas no son compañeros al menos así desde mi óptica no es demostrar ninguna destreza aquí algebraica ¿verdad? o aritmética yo sé que ustedes ya hasta el cansancio la demostraron en los cursos de cálculo y otros cursos de economía sino que es entender cómo llegamos de por qué es cierto esto cómo lo podemos intuir de alguna forma también entonces efectivamente este es cierto eso que la covarianza de las sumas de combinaciones lineales entre dos variables que son esas sumas de combinaciones lineales esa sería igual a esta doble sumatoria de la combinación ¿verdad? la covarianza x y y j multiplicada cada una de esas entradas de la matriz por sus correspondientes coeficientes a y b j ok entonces este para para variables normales x y tendríamos entonces por consecuencia que la varianza la varianza de la sumatoria igual a 1 hasta n de las a y x y sería sería aplicando todo lo que hemos dicho hasta el momento la sumatoria igual a 1 de a y al cuadrado por la varianza x y más dos veces la doble sumatoria de y cuando y es menor que j hasta n de a y a j o sea los coeficientes que multiplican a cada una de las x y x j por la covarianza x y x j eso esa linea cita inocente que está descrita acá pues es muy relevante la varianza de una de una variable y que es la combinación lineal esta por ejemplo la que nos sugería este ya no me se mordió si fue creo que fue Andrés el que nos estaba sugiriendo aquello de los vehículos la cantidad de vehículos con defectos ahora quiero saber la variabilidad la varianza de esa de esa variable aleatoria de la suma de cada una de las variables por su proporción de vehículos defectuosos eso que está escrito ahí parece todo bien no hay ningún problema o alguien se sepa Dios de dónde salió eso en una filmina uno puede poner un montón de cosas un montón de cosas otra cosa es que bueno si lo pude haber obtenido yo también me devuelvo a eso todo bien no sé si silencio es positivo o silencio negativo que es la regla aquí en el caso de ustedes normalmente silencio positivo excelente este esa es la actitud muy bien ok entonces este partiendo partiendo que todo eso está perfecto está claro en caso especial podría ser que las ahí sean igual a uno verdad no ponderan de forma especial ninguna variable entonces la varianza de la sumatoria x y sería la sumatoria de las varianzas x y aquí el ahí al cuadrado sería uno verdad más dos veces la doble sumatoria de las varianzas x y x ok este por ejemplo pensemos un momento un segundo un ejemplo de la planta producción otra vez y me voy a un segundo a dejar atrás el ejemplo de la proporción de vehículos defectuosos pensemos algo muy elemental que es el costo el costo de los vehículos defectuosos el costo total de los vehículos defectuosos entonces lo que me cuesta arreglar desechar etc un vehículo en la en la en la ¿cómo se llama? en la en la en la tipo de vehículo uno es cuatrocientos dólares a la hora de que se produce ese ese problema ese defecto y el costo de desechar un vehículo en la planta dos o arreglarlo es seiscientos dólares y ya dijimos que la proporción de vehículos defectuosos es una variable aleatoria entonces hay un valor esperado de cantidad de vehículos defectuosos que tienen un costo de cuatrocientos dólares y hay otro valor esperado de vehículos defectuosos del segundo tipo ¿verdad? por seiscientos dólares ahora si yo quisiera saber la varianza del costo la varianza del costo que es esa cuatrocientos por x1 más seiscientos por x2 ¿verdad? esa de esa combinación lineal ¿cómo nos imaginamos eso ahora? en términos en términos muy aterrizados también ¿cómo calcularíamos la varianza de ese costo? ¿verdad? Podría ¿podría repetir el ejemplo un toque por favor? Sí, claro de hecho voy a perdón que ahora no traje aquí como para escribir decentemente pero voy a intentar aquí escribir eso un segundo sí acá entonces el costo sería cuatrocientos que me cuesta cuatrocientos dólares ¿verdad? cada vehículo de x1 más 600 por x2 x2 ya lo logré más o menos entonces ¿cuál es la varianza de c? este no no pero no sé si uno le saca la esperanza con las proporciones que tiene y luego utiliza lo de la fórmula pero Mario te perdí ahí en lo que estabas diciendo creo que al principio digamos empezaría como cuatrocientos al cuadrado por la varianza de x1 más seiscientos al cuadrado por la varianza de x2 y la verdad es que eso de las motores dobles me perdió un toque excelente perfecto gracias así es yo suponía o sea yo veo esto ahora esteban decía silencio positivo yo honestamente yo también a mí me pasó lo mismo que ustedes yo leo esto en la primera que me lo muestran y digo si usted lo dice como que digerir esto así de buena esa primera no está fácil y supongo que el silencio silencio es más como déjeme un segundo masticar eso entonces antes de ver qué calculamos tal vez ahí este lo que decía Leo qué 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 lo que intentaríamos ver qué es lo que hay conceptualmente que considerar cuando hablamos de la covarianza en este caso entre X1 y X2 qué qué significa esa covarianza o si hubiera covarianza qué qué representa eso para los señores y señoras de la planta este no no voy a responder otra vez me ruego yo voy a decir que ok 400 cuesta el normal y si sientes el el que sale mal entonces ahí uno coge el el no olvídelo 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 no todo bien Mario eso es de la taquilla eso en eso estamos alguien nos puede ayudar un poquito a seguir rodando la bola eso me diría bueno tranquilo la la covarianza sería cómo afecta la producción del carro tipo 2 la producción del carro tipo 1 y viceversa los defectos porque aquí estamos calculando el costo en términos de el costo por defectuosos verdad es toda la razón la producción como tal también tiene un costo aquí son sí entonces básicamente la covarianza como dice Daniel es implicaría aquí en este caso que entre más defectos tenga yo en el tipo 1 más defectos suelen presentar los de tipo 2 este necesariamente así es así lo que acabo de decir este profe me enredó un toque pero no estamos hablando de costos no de efectos son costos de los vehículos defectuosos o sea lo que quieres analizar vos como gerente de planta aquí es cuánto había que presupuestar o que ir a contarle al jefe o la jefa ahí al CEO de cuánta plata estoy gastando en lo que estoy generando de vehículos que hay que desechar otra línea de tus gastos es tu costo de producción como tal una de esas líneas es el costo de los defectuosos exacto si estoy siguiendo un poquito el ejemplo que nos propusieron al puro inicio de de esto de los de cuántos vehículos salen defectuosos ahí me agarré un poco de ese ejemplo y seguimos en esa línea pero esencialmente lo mismo Mario aquí sería 400 dólares cuesta el el defectuoso de X1 y 600 el dólar el defectuoso de X2 entonces yo decía ahora que la covarianza implicaría siempre que la o sea si hay covarianza implicaría que entre más defectuosos tenga yo en de tipo 1 más tengo defectuosos del tipo 2 eso es así este no es que eso era lo que yo me refería no es una relación entre entre defectuosos sino entre costos positiva y no significa que entre más defectuosos tenga uno tenga más del otro sino que más costo va a tener en total ¿no? el total claro el total va a estar relacionado con los costos de los dos si tienes toda la razón pero cuando hago covarianza X1 X2 no estoy analizando qué pasa con el costo total sino qué pasa con porque X1 ¿qué es? aquí este Mario X1 no es un costo ¿verdad? el costo son los 400 dólares X1 es la cantidad de carros defectuosos ok ok yo creo yo creo que ya ya le agarré la idea ok buenísimo y X2 es la cantidad de carros defectuosos de tipo 2 entonces este eso es lo que lo que tenemos en esa ecuación entonces si yo evalúo ahora la covarianza X1 X2 voy a contestar la pregunta que estaba haciendo puede ser que esa covarianza sea positiva lo cual implicaría para la gente de la planta que aparentemente entre más errores cometo en el tipo de producción 1 más cometo en el 2 también hay una relación creciente positiva entre las dos variables o puede ser al revés ¿verdad? entre más descuido una para cuidar la otra pues entonces crece X1 cuando te crece X2 o viceversa puede ser una relación negativa entre esas dos variables entonces cualquiera que sea el resultado la covarianza indicaría una relación que eventualmente hay entre X1 y X2 o puede suceder que no haya no hay una correlación entre esos dos cuando X1 crece no pasa nada con X2 y viceversa entonces pero en todo caso lo que es importante considerar aquí es que yo voy a tener que para calcular la varianza del costo tengo que calcular no solo las varianzas de X1 y X2 que es este componente como nos decía Leo antes ¿verdad? y correctamente nos decía 400 al cuadrado por la varianza de X1 aplicando esto que está acá ¿verdad? y recuerden que eso fue como lo primero que vimos ¿verdad? que la varianza no es nada más tomando 400 por la varianza de X1 sino que se amplifica esto se exponencia la variabilidad con respecto a la variable original ¿verdad? sería 400 al cuadrado por varianza de X1 más 600 al cuadrado por la varianza de X2 y luego tengo que sumar sumar otro elemento que hace que esa varianza del costo se haga todavía más grande que es considerar la relación que hay entre X X1 y X2 en otras palabras la varianza de costo va a ser todavía más grande en la medida en que haya relación entre X1 y X2 en que efectivamente yo le pueda decir a la gente de la planta en el caso de que hay una relación directa entre más corredores usted comete con X1 más con X2 o sea más en el primer vehículo más en el segundo también ¿por qué? porque aparentemente por ejemplo una conclusión muy elemental ahí sería la gente que está operando en esos turnos es igual de hábil para evitar errores o no tan hábil para evitar errores ¿verdad? entonces el equipo que opera en tales jornadas comete más errores no solo en uno en el dos también y el otro equipo que es más hábil evita errores en ambos carros también entonces tengo una relación positiva ¿verdad? entre X1 y X2 ¿verdad? para diferencias para valores por debajo del promedio están ambos por debajo en X y en Y X1 y en X2 y cuando están por arriba del promedio también están ambos por arriba del promedio así como nos dijo nos dijo Andrés antes cuando vimos el grafiquito de cómo explicar ese signo de la covarianza entonces yo diría vean la variabilidad del costo va a crecer en la medida en que hay una relación fuerte y positiva entre las dos variables ¿verdad? es aquí solo estoy hablando a nivel intuitivo ¿verdad compañeros? este y va a ser se va a reducir esa esa varianza del costo total se va a reducir en la medida en que pase que en la medida en que yo logre que cuando crece X1 decrece X2 ¿verdad? ¿por qué? porque entonces tengo un signo negativo en la covarianza entonces hago más dos veces ¿verdad? dos veces menos cualquier valor que sea la covarianza o sea que logro influenciar el costo manejando haciendo un fade off en otras palabras entre los defectuosos del tipo 1 y los defectuosos del tipo 2 ¿hace sentido todo esto de manera intuitiva compañeros? compañeras llegaron visitas aquí comentarios dudas sí pero yo me quedo viendo esas dos sanatorias que están en la covarianza porque son las mismas entonces no las logro interpretar bien excelente gracias esa era justo la pregunta que quería que hicieran supongamos aquí supongamos un segundo voy a irme más adelante que tenemos una matriz no de 2 por 2 como la que estamos hablando en este momento sino de 3 por 3 así como para ser un poquito más completo ¿cómo está conformada esa matriz si yo quisiera entender las varianzas conjuntas de todas esas combinaciones en esta matriz x1 x2 x3 bueno las que están en la diagonal serían siempre esperanza de x x1 menos esperanza de x1 ¿verdad? en la fila y en la columna lo mismo multiplicado por esperanza de x1 menos esperanza de x1 o sea en otras palabras la esperanza de x1 menos la esperanza de x1 al cuadrado o sea es la varianza de x1 ¿qué pasa en el caso de esperanza de la diferencia de esta que estamos multiplicando ahora x1 menos esperanza de x1 por x2 menos esperanza de x2 esa es la covarianza de x1 x2 ¿correcto? ¿Sí? Y la covarianza de x1 x2 es equivalente a la covarianza de x2 x1 ¿Están de acuerdo? Que este valor esta entrada de la matriz es equivalente a esta de esta entrada y da igual en qué orden multiplico x1 menos esperanza x1 primero o primero x2 menos esperanza x2 el producto el producto es el mismo la covarianza no importa si es covarianza x1 x2 o x2 x1 es equivalente entonces lo que tengo en la parte superior de la diagonal de esta matriz son tres covarianzas que serían covarianza x1 x2 covarianza x1 x3 acá y covarianza x2 x3 acá estas tres entradas que son para el caso de cuando y cuando y es menor que j ahí está en tu pregunta verdad o sea cuando el subíndice de la fila es menor que el subíndice de la columna en la parte superior de la diagonal es exactamente equivalente en suma a lo que está por debajo de la diagonal y por eso lo que hacemos en lugar de considerar todas es decir dos veces esa doble sumatoria ¿Estás de acuerdo? si ya comprendí buenísimo ok bueno entonces esta es la forma en que necesitamos calcular eso ahora por eso les eché ahora honestamente todo ese rollo de lo que hay de fondo como una planta producción en esto porque esto de verdad uno podría tentarse fuertemente en un curso como este a ver todo esto como un ejercicio aritmético como que aquí hay la escuela y este bendito profesor de estadística quieren otra vez más que yo pruebe mis habilidades de simplificar y de calcular cosas lo que yo quisiera es eso hay que hacerlo también para demostrar que intuitivamente entendimos de dónde salió pero lo que yo quisiera es que ustedes se lleven mucho las inquietudes de qué implica eso a nivel de yo trato de comunicar cosas porque la varianza de un costo podría ser muy grande una correlación positiva cuando la varianza de costo total tiende a hacerse más pequeña más bien cuando hay una covarianza más bien una relación negativa entre las dos variables y qué quiere decir una relación positiva en este caso y qué quiere decir en términos sustantivos para la planta el hecho de que haya una relación más bien inversa porque eso es lograr traducirle a la gente esto de una forma que realmente se lo puedan comer y puedan tomar alguna decisión al respecto bueno muy importante aquí muy importante es esta situación este caso especial de cuando tenemos varianza x1 menos x2 donde hacemos lo mismo acá noten que aquí el i al cuadrado implica que sumamos varianzas error clásico aquí cuando resolvemos ejercicio de hacer varianza x1 menos varianza x2 eso no es así ¿verdad? recuerden también que la varianza a diferencia de un valor esperado siempre tiene que ser positiva entonces aquí arriesgaríamos además si restamos a que el resultado sea negativo y además es porque aquí tenemos un i al cuadrado ¿verdad? menos menos ¿por qué menos? porque aquí 1 por menos 1 ahí aj ¿verdad? sería negativo dos veces covarianza x1 x2 ahora si esta covarianza terminara siendo ella misma negativa pues entonces aquí obviamente ya se volvería más dos veces covarianza todo bien ahí ¿verdad? ok este y por último es muy sencillo ¿verdad? en este caso ¿qué pasa? ¿cuándo esto es cierto? ¿o por qué aquí dice que esto es cierto si las x y no están correlacionadas? porque la covarianza sería cero así es así es exactamente entonces este esto bueno lo de la matriz que les comenté ahora en cuanto a a estas ¿verdad? que son series muy utilizadas ¿esta serie cuál es? la conocen perfectamente de la media aritmética una muestra n esto sería el coeficiente 1 entre n para cada una de las x y y por tanto diríamos que sería 1 entre n por la sumatoria de x y el cálculo del valor esperado por ejemplo y pregunto ¿cuánto sería la varianza en este caso? aplicando los teoremas se ven que el valor esperado de x barra es el mismo valor esperado de cualquier x ¿verdad? mu x la media poblacional de x ¿cuánto sería la varianza? ¿qué teníamos que hacer? decíamos sumatoria igual varianza la sumatoria de 1 entre n por x y ¿verdad? ¿qué pasa con este coeficiente? sale de la esperanza al cuadrado ¿verdad? para la varianza ¿sí o no? ahí al cuadrado ¿verdad? 1 entre n al cuadrado me queda sumatoria de la varianza de x y la varianza dice común para todas las x es sigma x al cuadrado entonces tendría n veces n veces la varianza de x entonces tengo n veces la varianza de x multiplicado por 1 entre n al cuadrado o sea que la varianza de x barro debería ser sigma x al cuadrado entre n ¿verdad? ¿ok? bueno por último ya con esto terminamos aquí el valor esperado el producto de dos variables aleatorias entonces ya es menos intuitivo ¿verdad? la esperanza de x y según teorema aquí es mu x por mu y más covarianza de x y entonces la varianza del producto de esas dos variables sería varianza de x por varianza de y más la ¿cómo se llama? la media de y al cuadrado ¿verdad? mu y al cuadrado por varianza de x más mu x al cuadrado por varianza de y aquí están como las combinaciones más covarianza de x al cuadrado y al cuadrado menos dos veces mu x mu y por la covarianza de x y y finalmente menos la covarianza de x y al cuadrado este aquí es importante recordar que para la prueba de la varianza de x y la varianza de x siempre es por definición de la varianza esperanza de x al cuadrado menos el valor de x menos esperanza de x al cuadrado entonces varianza de x y aquí aplicamos esto que está acá esperanza de x y al cuadrado menos el valor esperado de x y todo esto al cuadrado entonces tomamos que la esperanza de x y al cuadrado es esperanza de x al cuadrado por esperanza y al cuadrado más covarianza de X al cuadrado Y al cuadrado entonces aquí en esta sustituimos sustituimos esperanza de XY al cuadrado y esperanza XY en varianza XY entonces aquí vamos a sustituir de lo que dijimos antes vamos a sustituir esta parte entonces decimos esperanza de X al cuadrado por esperanza Y al cuadrado más covarianza de X al cuadrado Y al cuadrado eso sería lo correspondiente a este término y aquí menos µX µY más covarianza XY al cuadrado entonces aquí desarrollamos esta parte, esta esperanza de X al cuadrado es varianza de X más µX al cuadrado la esperanza de Y al cuadrado varianza de Y más µY al cuadrado entonces esto sería esta parte que está acá esto no se puede simplificar más ¿verdad? y este término lo desarrollamos µX al cuadrado µY al cuadrado menos dos veces µX µY covarianza XY menos que es la la multiplicación de estos dos AB ¿verdad? menos covarianza XY al cuadrado entonces aquí hay algunas cosas que se pueden se pueden también distribuir ¿verdad? entonces varianza de X por varianza de Y más µY al cuadrado por la varianza de X sería este por este más µX cuadrado por varianza de Y sería este por este y el luego este la la multiplicación de este µX al cuadrado por µY al cuadrado se cancelaría con este ¿verdad? y nos quedarían nada más los otros términos que ya estaban acá ¿Qué pasa si son independientes? pues elimina todo lo que está fuera de este paréntesis rojo ¿verdad? todo lo que tenga que ver con covarianzas XY porque quedarían en 0 bueno ahí nos tardamos un poquito hoy pero espero que sobre toda la parte de los ejemplos un poco que comentamos ayude un tanto a hacer esto un poco más aterrizado si quieren igual por la hora nos tardamos un poco empecemos la próxima sesión con preguntas dudas comentarios para dejarlo hoy acá y ya arrancamos con lo que nos toca de las variables ya específicas distribuciones específicas ¿verdad? como la T de Student la normal etcétera bueno que pasen muy buena tarde y nos vemos el lunes si los quieren bueno por ahí muchas gracias gracias profe muchas gracias muchas gracias profe no sé ahora se me olvidó otra vez alguien me iba la vez pasada me dijeron mira que habláramos justamente profe entonces no sé si te querías caer nada más unos minutitos como para para seguir hablando de aquello de la primera clase buenísimo Andrés adelante te voy a dejar compartir aquí un segundo a ver si no sé si tienes algo perdón vamos a vamos a